Música Cocinamos a fuego lento garbanzos con salmón Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Música Vamos a empezar poniendo los garbanzos en remojo, tienen que estar de 10 a 12 horas Música Y ahora vamos a coger y vamos a pelar todas las verduras Música La cebolla las vamos a pelar, le vamos a quitar la piel y la primera capa Pelamos también el tomate Música Todas las verduras vamos a dejarlas enteras, no las vamos a trocear Ya sabéis, si habéis visto algún vídeo mío, que cuando hacemos un potaje o un guiso Me gusta dejar las verduras enteras para luego, cuando estén hechas, triturarlas Y que le dé sabor y textura a nuestra receta Le quitamos el revito al pimiento y sacamos la semilla Música Y pelamos los dientes de ajo Una vez que lo tengamos todo pelado, vamos a lavarlo y secarlo muy bien Música Ponemos en la olla los garbanzos Y ya han pasado las 10 o 12 horas de tenerlo en remojo Y le ponemos las verduras que como veis están enteras Música Y también el pimentón dulce Cubrimos los garbanzos con el caldo de pescado Música Una vez que tengamos todos los ingredientes, los mezclamos todos muy pero que muy bien Música Ya lo único que queda es cerrar con la tapadera Ponemos a temperatura alta y 10 horas después Mirad, ya tenemos nuestro garbanzo listo Salpimentamos los lomos de salmón, que tienen que estar limpios de piel y de espinas Le ponemos pimienta negra, que como siempre os digo, si es recién molida, muchísimo mejor Y le ponemos sal Música Cortamos en trocitos de bocado, ni muy pequeños ni muy grandes, los lomos de salmón Música Vamos a sacar ahora las verduras que hemos dejado enteras La cebolla, el tomate, el pimiento, los ajos, todas las verduras Música Y estas las vamos a triturar bien con una batidora, vamos a hacer un puré Música Se lo añadimos otra vez a los garbanzos Lo mezclamos bien y esto le va a dar muchísimo sabor y una textura riquísima Música Probamos de sal Y si le hace falta, le añadimos un poco Música Añadimos los trozos de salmón a nuestros garbanzos Lo mezclamos y ponemos a temperatura alta una hora más Música Música Una vez pasado el tiempo, mirad, ya tenemos listos nuestros garbanzos con salmón Un plato marinero que tiene un sabor Mmmmmmm Música Música Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estos garbanzos con salmón Si te ha gustado mi receta, regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Música Música Música